bien niños hoy vamos a ver no hoy vamos a comentar porque ya hemos visto evidentemente black panther wakanda forever hay mucho que comentar hay mucho que comentar la verdad me estoy callando todo el camino hasta aquí porque hay que comentar si quieres le dejo empezar al perro bueno venga si es buena es muy buena es una historia buena elaborada bien llevada han gestionado bien han trabajado bien la muerte de chadwick boschman la muerte del actor está bien planteado de la película bien hecho le han hecho un buen homenaje al principio en todos los créditos de marvel y también al final hay un igual que hice con stanley eso fue en capitana marvel sí 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 malos recuerdos sí pero yo vi hace poco capitana marvel y así más buena de lo que recordaba pero bueno sigamos vale eso está bien llevado eso está bien planteado y bien trabajado que julius se cometa en la nueva black panther pues ella era científica y siempre lo ha sido en las películas anteriores entonces que no se crea o que no respete el misticismo de la planta del poder de black panther eso más natural que pudiera hacer lo pueden hacer porque prácticamente al principio se toma la planta aunque fuese artificial y ya ya lo fuese está bien hecho está bien llevado pero es un poco como el escepticismo que tenía iron man en avengers 1 pero todo así que le va a todos en vídeos pero en conjunto la película es mucho más pausada que la primera es mucho más lenta que eso no es necesariamente malo no es necesariamente malo ni mucho menos pero te batman también es lenta también es pausada y te mantienen mucho más en comparación pero te mantiene mucho más pendiente digamos está ahí momentos en los que ya dices bueno aquí cuando va a empezar algo un movimiento no no ya no digo acción digo movimiento de trama entre que hasta que desde que empieza la película hasta que la capturan a shuri solo desde que empieza la película hasta hasta el final hasta la escena final la batalla final solamente hay dos o tres puntos importantes cuando capturan a shuri cuando invaden wakanda y ya al final no 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 digo escena de acción digo puntos importantes puntos de inflexión comparando con te batman es lenta pausada larga más larga que ésta pero tiene más puntos de inflexión que te mantienen despierto mantienen a tener este año ya seguimos un pelotín y a pesar de que son del mismo género son cosas completamente distintas sabes y digo que está en esta peli está en movimiento no acción movimiento bueno a ver no es un movimiento que le falte tipo como el que le faltaba eterno pero no es una trama que se haga pesada en ningún momento o sea yo lo he visto completamente necesario eso no ha sido no ha sido no ha sido meter a un villano de relleno como muchas veces ha hecho marvel que ha sido de meter a un villano para matarlo y punto yo estaba pensando verás como lo van a dar verás como lo van a dar y ya no claro pero este ha tenido más un trasfondo ha presentado esta nueva ciudad que es pues tipo adlantis que me han dicho tú que han cambiado el hombre para no tener pues eso líos con deceno y joder a mí la verdad es que me ha parecido una película más que pesada me ha parecido muy bien desarrollada muy bien cuidada muy buenos efectos especiales los animales y todo impresionantes cuando se ve la medusa en el fondo joder qué pasada si tiene mejores efectos especiales y joder la verdad es que me ha encantado o sea me ha gustado más que la primera porque lo he visto con un argumento más trabajado se ha visto mucho más original que con lo típico de enfrentarse por el trono y un poco más porque eso me recordaba mucho al rey león y yo lo dije en su momento que la primera de black panther era muy rey león y ésta ha sido más original ésta ha sido más original ha tirado un poquillo de la temática cua man tiene que ser más básica porque esa primera porque a ver porque a iron man 1 y los mandos no es que sean muy diferentes de capitán america 1 y 2 tampoco entonces no hace mucha diferencia tampoco eso pero bueno no sé me ha convencido el hecho de que la flor ahora sea sintética y así dejan al black panther de toda la vida como el original no como el último el último black panther de la línea de chamanes guerreros eso está bien de la línea de lo que es la flor original vale que era la única forma de hacerlo porque el actor falleció y tal pero que puedan crear artificialmente la misma planta con los poderes lo banaliza bastante es lo que te he dicho antes vale que yo creo que es uno de los personajes más inteligentes del ufm y ni con toda la tecnología de wakanda le ha costado mucho conseguirlo vale que nos está claro que no es fácil pero es como esa flor de plástico de ahí vamos a ver ya es que ya estamos diciendo estamos hablando de crear vida de forma artificial algo que en marvel pues que yo sepa no se ha visto antes no no es vida es una planta artificial y una planta que es que no es una planta artificial no es no está viva que yo sé que ellos entiendan está viva si al final sale las plantas no deberían plantar las donde tenían las hierbas en forma de parador la aparición de killmonger es totalmente inesperada de los mejores villanos individuales de marvel si no el mejor en películas individuales ha estado bien volverlo a ver ha estado muy bien ha justificado también muy bien eso está básicamente ahí para justificar sale básicamente de yadaka para justificar que no salga chanda y está bien si no porque sus sentimientos de odio y demás más con ese personaje claro pero eso pero pero porque han aprovechado eso para justificar que no vea a su hermano está bien está muy bien justificado pero bueno bien bien para eso muere la reina eso es tirando a sorprendente eso ya no me lo esperaba yo sí yo estaba pensando toda la película yo podía haber pensado pero ya cuando cuando revientan las bombas de agua en el cristal y luego se ve que no que se despiertan el agua y yo pensaba que no pues no 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 sé pero lo que me cuadra es que la reina buena y la otra que llevaba más tiempo en el agua y se estaba hundiendo más sobreviva no pero tengo a ver tendrá digo yo por lo menos una mejor capacidad de aguantar el aire o sea un wakandiano no me jodas estaba en el agua estaba en el agua pero eso de aguantar el aire sí bueno pero a ver los wakandianos aparte de la cuanta y los que se toman algo no tienen capacidad superior al resto de que le hace un pulso vale a la asuri después de haberse tomado ya la flor y están prácticamente igualados que obviamente la otra tiene un poco más de fuerza pero de dónde coño me explicas la fuerza que tiene este tipo que es literalmente como cuatro veces el capitán américa tomado la misma por el o sea a ver yo entiendo que tenga que justificar de alguna forma la muerte de los padres no pero que me digas que la persona que más inteligente en teoría del ucm no puede encontrar una cura para esa supuesta enfermedad que todos sabemos que es el cáncer eso es el cáncer en la realidad de la película puede ser una enfermedad genética en la película puede ser cualquier enfermedad ficticia que sea mucho más igual de igual enfermedad x ella no puede que supuestamente es la genio genio de marvel de ucm pero me están diciendo que los tres spiderman en un laboratorio de mierda sin tener prácticamente conocimiento previo de cómo eran los experimentos que cada villano se había metido en su cuerpo y a la primera lo lograron sabes y modificamos a todos a nivel celular para que perdieran sus poderes yo creo que lo sabían cada uno como van a saberlo como van a estudiar todo lo que toby vale después de que ese me lo creo después de que muriera harry por ejemplo tenía tuvo que tener acceso al laboratorio también trabajo con otopús en lo de los brazos pero él no era científico como tal era estudiante que si era un genio y demás pero no era algo como como lo que tengo la experiencia que tenía ironman o la experiencia que tiene hulk que son científicos de verdad y eso pues cuesta de creer y además shuri que es en teoría la más inteligencia científica de wakanda ahora toby y andrew ahora que ya han pasado más años en no we home y ya son más mayores habrán terminado los estudios ahora serán científicos de verdad puede ser y el otro que acababa de terminar el bachillerato literalmente vamos a ver vamos en amor vamos siguiendo la línea de yadaka que yo me pensaba yo me pensaba que al principio era hércules cuando lo he visto ahí si eso al culo es lo vamos se revienta a wakanda sin ejército siguiendo la línea de yadaka de los mejores villanos individuales de marvel convincente el actor es convincente tiene una buena historia tiene una buena motivación y es comprensible bueno es convincente es poderoso yo creo que yo digo que está a mitad de camino entre capital america y thor ni de coña en fuerza física a mitad es que entre capital america y thor hay una diferencia vamos de aquí a china pues este está en medio en medio ni de coña vamos habrían muchos otros que sí que están realmente en medio mira por ejemplo spiderman spiderman a este físicamente se lo viola si tenemos en cuenta que según datos oficiales la charla podía levantar hasta 2.000 kilos vale cuando spiderman podía levantar más de 10.000 perfectamente vale pues esto una cosa parecida o más no 10.000 pero vamos espirirme no hubiese estado medio camino es una más de 10.000 pues ahí 10.000 tenemos por una parte a spiderman tenemos también a más por ejemplo que por cierto el otro cuando ha dicho que este tiene la fuerza de hulk se ha rayado tres pueblos se ha rayado tres pueblos y lo sabe con lo que hubiese cogido a este y lo hubiese hecho como en el suelo como dice con loki con la lanza con la lanza de no estaría tan claro eh que lanza la lanza del amor es de vibranium si ella atraviesa el traje de black panther que también es de vibranium como quiere eso eso habré que comentarlo eh pero pero a ver no está en medio camino ni de todo ni de coña de fuerza física no por eso te puedo decir mucho muchísimo el 10% mucho muchísimo ya porque es thor que sobrevivió a recibir todo el poder de una estrella cosa que este ya se estaba secando al salir del agua pero eso ya es por su propia debilidad por su especie digamos pero medio camino de thor ni de coña si me dices que spiderman está medio camino de thor ahí aún te diría que te podría estar un 20% spiderman y yo creo que además físicamente ya no solo spiderman sino los villegos de spiderman también le van a ir a este doctor conas cogía a spiderman así de los brazos y se los abría como si nada eh pues yo creo que puede estar una cosa así yo creo que el amor puede estar a un nivel de fuerza física tipo lagarto que va para nada no llega ni a spiderman coge un helicóptero y no lo lanza como quiera tengamos en cuenta que black panther ya era cuatro veces el capitán américa cuatro veces bueno ya hay veces más que un black panther en fuerza física lo han tenido que debilitar mucho solamente para poder enfrentarse a él y aún así casi casi y aún así han estado equilibrados eh pero no le llega a thor de hecho tampoco le llega a cuaman porque a cuaman también cogería este y se lo violaría a cuaman es que cuaman está al nivel de thor hombre tanto tanto como thor casi casi le llega a un 80-90% Thor superman si vale si black ándame me dio una cosa así vale bueno 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 a ver la nueva Iron Man versión esa es Iron Heart esa no es Iron Heart es Iron Heart que Iron Heart es la hija de Iron Man no esa no creo que vaya a continuación por esa línea a lo mejor de la misma forma pero diferente esta es Iron Heart ha hecho hasta un corazón de hierro en la película vamos a ver me convencería mucho más que fuera la hija de Iron Man es más es más la armadura vale tiene las habilidades y se parece una armadura de los chinos las cosas como son porque además es muy Power Ranger eso sí se ve muy Power Ranger esa armadura pero es que no le llega ni a la primera armadura de Iron Man ninguno digo a la de la cueva sino a la primera metálica que se hizo así en plan pues sí color plateada es que esa ya se veía más avanzada que esta es que era Iron Man a ver a ver era Iron Man claro si le dices esto a la chavada esta te va a decir lo siento no soy Tony Stark vale pues casi eh porque siendo tan pequeña 19 años y ya era un genio que por cierto han dicho que era del AMIT en el mismo sitio que conocer a Peter Park es que Peter Park al final no fue a ir iba a ir pero no iba a ir pero hombre por edad esta es un poco o puede conocer a MJ no la misma edad 19 ¿cuántos tendrá ahora Peter Man? sí he podido empezar entrenando bachillerato entrenando a la universidad sí una cosa así puede ser puede ser sí a conocer a lo mejor la MJ es posible bueno y a Annette también ¿no? sí pero pero hostia ser tan pequeña y ya de ser una genio pues puede ser que algún día alcance el nivel de Iron Man es que Iron Man y a Iron Man pero bueno y ella ya va también arrastrando lo que hizo su padre en el pasado lo que hace ella está totalmente basado en lo que hizo Iron Man eso ya es un precedente claro está digamos imitando lo que hizo otro lo puede ser diferente lo puede incluso mejorar hostia pero ya no ya no lo está haciendo algo desde cero eso ya se nota que por cierto que bachillerato tienen allí que parece mucho más profesional que el de aquí ¿verdad? ¿a que sí? aquí parece una puta mierda ¿eh? joder bueno a ver me gusta mucho el cómo se desarrolla la peli por varios motivos algunas personas pueden pensar que esto se hace pesado que es una trama simplemente extendida para que la peli duermas y ya está tipo como fue Eternals pero no porque en mi opinión esto ha estado muy bien cuidado en todos los aspectos ya sea a nivel visual a nivel de narrativa a nivel de en sí cómo funcionan las cosas ahí porque no se sacan nada de la manga o sea no dicen ahora hemos obtenido algún poder extraño mágicamente y nada de eso no sino que el personaje se lo trabaja ella en su laboratorio intenta una vez y otra vez recrear la flor hasta que al final lo consigue que por cierto aquí tenemos un nuevo Jarvis otra cosa que hay que comentar que yo le he dicho a este que en el cine bueno ellos tienen a Jarvis pero a esta señora Ironheart sabes a quién tiene ¿verdad? ¿quién tiene? ahí con su iPhone a a Siri coño tiene a Siri Ironheart tiene a Siri Peter tiene a Karen era ¿no? sí con el traje de Karen y a Iris y las Rafas ¿cuántas intereses necesarias llevan en el UDM? no sé un Tron Jarvis que ya estaba el Aero de Tron salía otra también ¿cómo se llamaba? ¿Vision? ¿la que acabó siendo un chido? no, no, no la que le mandaba los trajes a como José Jarvis la que le mandaba el futuro poster a Iron Man tenía un nombre ¿se llamaba Verónica? ¿puede ser? sí que era esa ¿no? es que me acuerdo que había otra pero no sé qué fue con esa pero bueno la escena del principio del funeral está bien está muy bien está bien es emotiva es una actividad tanto para el actor como para el personaje se representa el funeral de Wakanda como algo festivo incluso alegre porque consideran que la muerte no es el final es el paso a otra cosa eso está pasado en otras culturas en África también que se toma la muerte como algo así sí pero viéndolo con perspectiva occidental como lo estamos viendo ahora mismo es bastante inevitable pensar en los tíos del WhatsApp del Ataboot ¿cómo? es bastante inevitable pensar en los negros del Ataboot del WhatsApp ¿lo has visto? no que van vallando por el Ataboot todos contentos hostia es de verdad es de verdad en la película tiene todo su situación pero viéndolo con ojos occidentales es bastante difícil no pensar en eso el Coffee Dance me acuerdo de eso justo hace poco hice un sticker animado de eso hay que hacerlo ¿ves? ya lo tengo hecho pues lo mandas hostia a ver las cosas como son cuando estaban llevando el Ataboot y estaban pues todas las personas que venían ahí bailando y demás a ver yo no sé ustedes pero eso a mí me ha parecido el videoclip de la canción del Mundial de 2014 es que ya faltaba Pitbull ahí bailando también ¿eh? tú tenías esta no sé quién es el cantante ese ¿no? hostia pues ese videoclip luego te lo enseguiré verás que se parece mucho coño ya solo me faltaba Pitbull ahí cantando ¿vale? o sea me esperaba como una ceremonia como a ver un poco más bueno es que en África no es que sean muy serias las los funerales no son como aquí que todo el mundo está callado y llorando ¿no? pero pero bueno joder ¿qué pasa? vale vale esa representación esa cultura mesoamericana acuadermarina derivada de de Yucatán meteorito sale México wey a ver era la vieja esa que con la que estaba hablando la hola chica me acuerdo de nombre es que se me lo han de un nombre de esta peli ¿la mexicana eso? no la ¿naquía? ¿eh? ¿naquía? la mujer de Black Panther maquía vale sí bueno pues la vieja esa con la que habla la voz en español no le pega nada pero nada pero nada es que yo no sé por qué no le han dejado el acento mexicano es que lo deberían haber dicho que a ver señores los españoles entendemos a los mexicanos ¿vale? yo creo que en eso nos han dado cuenta aún a veces lo deja tal cual pero es que aquí le han intentado meter un doblaje y además ni cuadra ni cuadra es que si lo dejan con la voz original se nota la diferencia de sonido porque no es lo mismo la voz grabada del actor original en Uncharted por ejemplo si que hicieron voces originales con voces dobladas ¿eh? y se notaba la diferencia de audio se notaba bastante bueno no es que afecte a la película pero bueno se notaba es Marvel alguna solución puede meterte por medio vamos a ver igual que solucionó a Hulk son capaces de recrear a personas en 3D como han hecho ya varias veces ¿a nivel de Hulk a nivel de Hulk no a nivel de Tarkin por ejemplo eso no es Marvel eso es Star Wars pero es Disney ya bueno ya pero ya está pero el traje y todo viene a ser prácticamente igual no le pega mucho eso pero pero hostia me acabo de quedarme en el rango bueno sigue tú ahora sigo vale Okoyi ya no es militar bueno en teoría sí que por cierto los trajes han mudado mucho esta pérdida no ahora seguirá ayudando a Shuri o a quien sea y a Wakanda pero con los trajes esos o de otra forma ya no sé la general del ejército de momento por lo menos y lo de así lo de final un baku si llega ahí y dice que proclama defiende su no me refiere de hecho pero su intención del trono salió ya la primera ya no me refiere de hecho ya no me refiere de hecho llegas ahí desafías y si ganas te quedas con el trono pues es lo que ha hecho un baku yo creo que va a volver a perder ¿qué? yo creo que va a volver a perder no 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 si tienes que ganar joder entonces parece que ahora Shuri se va a quedar como Black Panther y como investigadora y tal y como rey de Wakanda se quedará un baku eso sí que podría podría cuadrar lo único que Black Panther siempre ha sido el rey pero bueno sí pero tengamos en cuenta una cosa que este es un Black Panther sintético sí eso también no es un Black Panther tan místico no es el original Black Panther original murió con Charly Guzman está bien está convincente está convincente que ahora ya no siga la línea de los reyes porque ya no es la misma ya no es la misma flor por así decirlo pero bueno ahora han creado estas sintéticas que en teoría tienen el mismo poder a ver a mí me hubiese convencido que tuviesen un poder un poco inferior porque sintético podríamos entenderlo así realmente no se ha visto tanto de Suri como Black Panther como para comparar los poderes que tienen ya 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 pero aún así siendo Suri pues esta también cogería el Capitán América y también se lo vio la lía pero no sé me hubiese convencido que fuese un poquito más débil ¿no? en plan que no hubiese funcionado en todo no que me hubiese funcionado bien pero que no diesen los mismos resultados ¿no? como cuando intentaron copiar una y otra vez el suelo del super soldado y no sale tan bien pues eso que fuese un poco inferior pero bueno realmente aquí podría haber sucedido algo como con el duende verde y igual se ha vuelto loca ¿eh? ¿te imaginas? no, no, esto no ha acabado ¿eh? ¿eh? esto no ha acabado joder vale, el ataque a Wakanda de las mejores escenas de la película y de hace mucho tiempo en Marvel ¿eh? con las inundaciones tal los avatares esos ahí bueno si, si, si si me dices que avatar 2 es la secuela me lo creo ¿eh? porque vamos agua, azules el poder del agua hostia está andando con ballenas y tipo ballenas si, si, si igual que en el trailer de avatar ¿eh? joder joder que por cierto ejército todo inminente y todo lo que tú quieras vale pero decía que tenía una burrada de ejército y al final solo aparecen 4 ahí para atacar al barco no han salido todos porque realmente realmente no llega a atacar Wakanda como pretendía él realmente lo que vemos el ataque a Wakanda que los dejan pulidos y matan a la reina eso es un ataque de advertencia él dice vendré la semana que viene con todo mi ejército para conquistarlos o para que os vayáis aquí sí, sí, sí es verdad entonces ellos él había ido ahí con un grupo pequeño de guerreros a la máquina esa que era una trampa pero eso no es su ejército realmente ha sido un acierto dejar vivo a Namor para futuras películas parece que ahora va a tener un papel más tirando heroico ya no va a ser el villano parece que va a tener una alianza con Wakanda y eso puede enlazar con la película de los vengadores no es realmente un villano o sea es alguien que simplemente quiere defender a su pueblo y a sus intereses no es lo mismo ser malvado que ser un villano es el villano de esta película pero no es malvado porque quiere proteger a su pueblo pero bueno es el antagonista de esta película está en contra del protagonista ha sido un acierto al final además hace el tapiz de sí mismo con un leopardo negro haciendo el eso entre el enfrentamiento que han tenido y la y la alianza que pueden tener después al final se se rinde y termina pacíficamente los dos ahí y tal y tal bien está bien está complicente un banco ha hecho poco en la batalla y en la película hostia el guantazo le mete y cuando lo van a tomar por culo pues joder ha hecho poco la verdad hay momentos que lo enfocan pero ha hecho poco la verdad ha salido más okoye no me termina de convencer que vaya con un traje por ahí volador eso es muy de airman sí muy cierto y eso es lo malo que intentan copiar ya muchas veces la esencia de airman lo intentaron primero con máquina de guerra lo intentaron luego con con pepe poch llevando también el traje que no se puede pasar nada de ella ya ha pasado cuantos años ha pasado ya desde endgame de turismo no se puede saber nada de pepe ni de teoría 1 no puede ser que le han pasado dos o tres por ahí mismo bueno si tenemos si tenemos en cuenta que te ha hecho las medicinas pues sería 2024 2025 dentro del UCM por ahí estaría si 2025 creo que era puede ser entonces vamos a ver cuantos han pasado dos o tres años desde endgame dentro del universo y no se ha vuelto y tres años en la realidad llevando a cuatro ya y no se ha vuelto a saber nada ni de pepe ni de morgan a ver ya si hacen airman yo creo que sí que va a ser ya ahí sí que debe salir tiene pinta haciéndolo como una guía haciendo como de madre básicamente puede ser puede ser espero que sea así sinceramente y no se nos queda algo más por comentar de la peli la mandíbula de megalodón hostia sí vaya qué detallazo eso es un trono como corresponde eso es un trono más otuterías vale vamos a ver detallazo que por cierto de dónde coño ha salido esa mandíbula en plan del mar ya pero que se sepa nunca se ha encontrado mandíbula como tal de megalodón solo se han encontrado dientes pues en amor encontró una y cómo si no se conservan porque en el universo de marvel sí que se conservan o porque era no 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 porque igual que tipo como en aquaman tiene un mosasauros a lo mejor en el UCM el megalodón sigue estando por ahí en las profundidades en el reino de enamor puede ser montan orcas y animales actuales me ha faltado que saliera un tiburón blanco tío ¿cómo coño os lo habéis metido? para no hacer la comparación con aquaman para no hacer la comparación con aquaman estaba esperándolo toda la peli o un cocodrilo marido también como hubiese molado el cocodrilo tenía que haber salido cuando afocan tanto el río en los guacandá vamos a ver los elefantes también con esa cría de elefante que es un gran momento ahora mismo ¿estás enterado? no en biopark nació los críos de elefante ¿así? pues aquí mira qué conveniente joder vaya casualidad y no sé si nos queda algo por comentar la kia tiene una buena participación han aprovechado bien el personaje después de que ya no esté chala han aprovechado bien el no tener la chala al principio sobre todo me gusta que haya mantenido lo de la enfermedad como en la realidad de que ahora haya malado sí eso es bueno es conviciente y ahora chala tuvo un hijo que se llama chala también y que a la larga va a ser el nuevo Black Panther se vea como tal el UCM o no a lo mejor lo dejan así como que ya le das cuenta de que así poco a poco nos están metiendo a los sucesores empezamos primero con la sucesora de Thor ¿ahora te has dado cuenta tú? ¿eh? ¿ahora te has dado cuenta tú? ¿de qué? ¿de que están metiendo sucesores a dos personajes originales? hombre pues ahora esos son dos ¿no? a ver eh Jane Foster Thor aunque haya muerto Shuri Black Panther no pero Jane Foster no yo te estoy diciendo la 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 hija del villano ah sí sí claro ella eh has visto o sabes algo del último episodio de Hulk no ¿cuál es el spoiler? ¿cuál es el hijo? el hijo de Hulk o sea eso ya sabía eh Ironheart ahora va a ser la nueva Ironman junto con Morgan a lo mejor depende de lo que lleven esto tiene pinta de que van a hacer a los New Avengers sí eh Shuri y el nuevo Chala de Black Panther ¿qué más tenemos? ¿alguno más o menos por ahí? sobre todo nos faltan más murales ah sí sí ¿ves? ¿ves? nos falta el Spiderman negro mira estaban hablando de hacer Spiderman 4 lo estaban hablando porque creo que te mandé algo sí entonces eh es que esta trilogía con Tom Holland ha terminado perfecta nada de lo que hagan va a igualar eso entonces ya llegados a este punto yo prefiero que saquen a Máez Morales ¿eh? yo también que termine ya Tom Holland así ya ha hecho más película que ningún Spiderman haya tenido su trilogía ha terminado la última película con una una grandiosidad por las nubes que nunca volverán a igualar yo creo que debería quedarse aquí si la verdad es que sí porque que volvieran a hacer que los protagonistas recuperaran sus recuerdos que volvieran a sí eso ya ya sería darle la vuelta a la tortilla otra vez y acaba muy bien así sinceramente entonces ya si quieren pasar al nuevo Spiderman pues para unirlos con los nuevos Vengadores pues estaría de lujo ¿no? y no sé yo creo que ya está todo dicho o casi todo porque siempre se nos pasa algo eh que ahora sabemos que el tipo este el nubor era mexicano si jajaja ¿viva México, güey? bueno, bueno, mexicano mexicano no era porque México no existía en ese momento en esa época bueno, a ver Yucatán lo que ahora es México sí, actualmente es México, sí que por cierto mencionan a los españoles invasores y eso no ha faltado aquí a uno diciendo ¡te muerdan el oro! es un clásico como los más que por cierto hoy hoy estando hablando de una amiga mexicana me lo ha dicho, ¿sabes? hija de puta pero bueno ¿es a mí que le exige que devuelvas el oro? no ha dicho que los españoles tenemos que devolver el oro y yo le he dicho si el oro nos lo han robado los políticos cabrón jajaja podemos comentar eso después jajaja pero bueno lo vamos a ir dejando por aquí que llevamos ya ¡buah! es de mi hora de review, eh sí, bien, bien ha estado bien ha merecido la pena que me pillara el menú grande de palomitas no hay tanto que comentar como con Black como con Doctor Strange o con Thor porque no plantea tanto el futuro del UCM aparte de Shuri es que ves estamos acostumbrados a eso que una película te plantee necesariamente el futuro de otra pero que pasa como hemos visto ahora en Black Panther y en Black Adam las dos Blacks vaya y las dos en Black Friday sí, sí eh este momento del CD Super X pasa esto ya como el Black Friday Black Adam y Black Panther sí, sí, sí pues se ve que ahora ser Black te hace más poderoso jajaja pero vamos a ver no tienen por qué necesariamente dar paso a o sea dejar algo abierto a lo que sea el futuro eso lo he dicho siempre lo he dicho siempre claro pero es que lo hacen tanto Black Adam como Black Panther acaban las dos muy bien y sin necesidad de dar un un avance bueno Black Adam presenta Superman a ver te presenta Superman vale y es como bueno ya sabemos que van a tener un enfrentamiento pero no te dicen la cosa va a tirar por aquí o va a tirar por allá hay una infinidad de posibilidades desde que se empiecen a matar y que bueno podría ser que se empiecen a dar de hostias hasta que yo que sé que realmente se entiendan hablando y no peleen tienen que pelear vamos a ver no me haces esa escena posqueritos para hacer que abrazo con amigos y se toman unas birras podemos que acabaran así pero bueno no ganan pero no pero antes no hay que darse de hostias o de Superman ves claro vale Black Panther Black Panther en realidad esta segunda parte sigue mucho en la línea de la primera me ha parecido con mejor argumento mejor desarrollada todos a ver es un Black Panther distinto pero a ver lo que era T'Challa pues era él todos hemos echado de menos al Black Panther original pero la llevaba muy bien para ser una sucesora no es una sucesora de pacotilla ni mucho menos o sea lo hace muy bien tiene su estilo que es además algo muy importante no intenta copiar a la anterior no pero sigue muchas líneas muy parecidas ¿como qué? como muchas líneas son prácticamente las mismas incluso la frase de estamos en casa cuando llegan con la misma banda sonora y la misma como entiendes que sea algo completamente despegado de la anterior eso está bien pero yo creo que esa escena tan igual a la anterior con la misma frase la misma música y la misma esto más casi de apuesta dentro de Wakanda llegando con la nave yo creo que eso es demasiado parecido referencias coño referencias hijo mío pero bueno pero bueno siguen mucho en línea de la primera en presentar una cultura seo antigua como Mesoamérica y Afrique Occidental de la primera aquí esta seo más Mesoamérica con amor un buen villano individual de los mejores del UCM hasta ahora de su estilo la banda sonora muy bien y totalmente desvinculada del resto del UCM esta no depende de otra ni da pie directo a otra esta película cualquiera que no sepa nada del UCM puede venir a verla solamente cuando ha visto la primera y la entiende eso está bien para también llegar a más por cierto que se me olvidaba referencias cuando lo mencionan hostia que yo creo que cuando llegó hizo más causó más terror en Wakanda en su momento cuando llega ahí vamos a ver él sí que se ve con los que llevaba así que cogeba a Charlaros tampoco en el suelo coge a Capitanamérica y metió un guantazo que lo recordó toda su vida y él sí que hubiese podido acabar perfectamente con todo Wakanda sí eso sí lo hizo literalmente así acabó con la mitad de Wakanda así ya 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 bueno vamos a dar valoraciones a ver yo tengo que decir que a mí esta película sin duda alguna me ha parecido de 5 estrellas y más viendo que las últimas películas de Marvel pues no han sido las mejores que digamos sin contar Spiderman y poco más las últimas han sido más flojillas y también como película individual ha sido sin duda una de las mejores a ver las cosas como son esta le pega un aparizador le pega un aparizador Thor es más entretenida es más risible es más risible no más entretenida o sea entretenidas son las dos Thor es más siempre de cachondeo pero está mola más y esta yo diría que está prácticamente al nivel de Shang-Chi le doy 5 estrellas se las merece sin duda alguna muy buen ya lo he dicho un argumento muy buen cuidado el CG igual los planos impresionantes los animales también el villano muy bueno el desarrollo del protagonista o sea de la protagonista también muy bueno de los personajes secundarios también la presentación perfecta de la que va a ser la nueva Iron Man y yo creo que lo han hecho todo muy bien en esta peli sin duda alguna yo diría que está un poco por arriba de Black Adam diría yo me parece más emocionante es más en alguna de historia que en Black Adam tiene desde luego mejor piano Black Adam es más para ver una película entretenida Black Adam también tiene más comedia tiene tirando a boca Black Adam tiene momentos pero tiene poca comedia esta es más dramática esta también tiene algún puntito así de comedia pero no como cuando sale La Roca en una peli que siempre hace comedia siempre siempre pero bueno vale yo sí yo la pondría al nivel de Shang-Chi y un tanto por debajo de la primera de Black Panther yo creo que Shang-Chi y estas son superiores a la primera sobre todo a nivel argumental es más elaborado pero es que más elaborado no sé Villano a ver sí que estamos de acuerdo pero Villano era mejor o sea Killmonger era un poco mejor sí una cosa así sí pero bueno más elaborado no siempre significa mejor a veces lo que requiere está mejor trabajado está muy bien hecha la primera eso sin duda pero es un argumento mucho más básico que ya lo he dicho es muy de León sí pero claro pero que algo te lo trabajes mucho que lo haces muy elaborado no siempre significa que vaya a ser mejor a veces lo que necesita una peli porque hay una historia de simpleza una cierta simpleza y cuando las peli son simples nos quejamos de que no está simple no significa básico simple significa sencillo por ejemplo la trilogía de Spider-Man de Sun Raimi son películas bastante sencillas sencillas pero trabajadas para su momento por eso pero sencillas y son buenas por lo que son no necesitaban una elaboración de guión ni de tramas no necesitaban eso era una cosa sencilla el Spider-Man básicamente la primera es Spider-Man contra el Duonde Verde con Mary Jane y la Tia May y Harry por medio básicamente es eso y la segunda contra Octopus con su trama también y la tercera contra el hombre de Alene contra Ben eso ya se fue la mano un poco pero bueno para hacer una película lo que necesitas es eso una cierta sencillez entonces esta es más elaborada claro pero no creo que eso necesariamente la haga mejor pero voy a dar cuatro estrellas y un ocho y medio pues a mi esta peli no me parece cuatro estrellas sinceramente porque a Avatar también le dimos cuatro estrellas al final y esta me parece que es muy por arriba de Avatar muy por arriba a nivel argumental muy por arriba no estuvo nada malo una cosa así ¿eh? una cosa así ¿ves? Avatar también es una historia relativamente sencilla sí y es buena como es y Avatar si le quitas los efectos visuales se queda muy por abajo está bien hecha es una buena película sí, está bien hecha pero esta se hace más entretenida más de todo sinceramente sí, sí y a nivel de película de superhéroes teniendo en cuenta lo que hemos tenido últimamente tanto por Marvel como por DC esta peli no te atrevas a hablar más de DC últimamente que hemos tenido Black Adam The Batman y Descuadre de Suicidad The Batman no cuenta porque con este del universo de DC bueno vamos a contar también DC hasta básicamente ahora es un mejor momento sí para mí yo sigo diciendo que para mí The Batman es la mejor peli de este año y la mejor que tiene DC hasta la fecha y pero esta ha estado muy bien esta ha estado muy bien creo que es la mejor peli de este año después de este Batman de hecho creo que es mejor que Jurassic World mejor argumentalmente bueno no lo que tú quieras pero no va a ser mi favorita es mejor que Jurassic World mi favorita va a ser Dominion ¿por qué? porque el Avengers básicamente por eso te lo garantizo pero eso no es algo eso es subjetivo no es algo pero puedo valorar que otra película esté más en la bonita que esté en el juego puede gustarte más claro puede gustarte más pero mejor peli no es no tiene ni mejor trama no lo es ni es más emocionante lo emocionante también es subjetivo porque si a mí me emociona más ver un gigantosaurus que ver a Shuri y Black Panther pues me emociona más Jurassic World sí pero cuando hicimos la revivir de Jurassic World ambos dijimos que dejaba mucho que desear comparada con el resto de la saga no comparada con otros películas de año claro pero bueno pues eso gente yo le voy a dar un 9 porque tampoco es perfecta pero le voy a dar las 5 estrellas le voy a dar las 5 estrellas porque considero que es de las mejores pelis individuales considero que estaría al nivel pues eso de Shang-Chi de lo que a mí me parece también Iron Man 3 que es muy buena considero que es mejor que todas las de Capitan América que todas las de Thor y que prácticamente cualquier otra individual como pueda ser Ant-Man las que Ant-Man son flojitas sí que por cierto ahora vamos a tener la tercera a ver que es la primera a mí las películas de Ant-Man las compararía a nivel con el César Zam o sea tiran mucho por ahí por el humor yo las pondría a nivel Capitán Marvel no Capitán Marvel me parece mejor Capitán Marvel me gustó bastante más la segunda vez que la vi la vi más convivente es que esos Skrulls esos Skrulls sí que son un chiste malo ¿por qué? vamos a ver se supone que son una especie invasora alienígena que suplanta a los humanos de la tierra y te lo ves ahí tomándose un batido vamos a ver ¿y qué? porque no que no se los toma en serio puede ser que ahora por las series acaban de hacer de Macero Secretas sí pero en los cómics eran realmente peligrosos por eso sustituyeron a todos los vengadores por eso así es como deben presentarse en el UCM para tomarlos en serio no tienen por qué para tomarlos en serio a ver apretamos a distinguir entre qué son los cómics y lo que es el cine sí me parece pero no me vas a negar que los del cómic ver cómo suplantan prácticamente todos los humanos importantes de la tierra ver cómo suplantan a los vengadores ver cómo no te puedes fiar claro pero es que ahora si suplantasen a los vengadores si suplantasen a los vengadores tendrían que volver a traer a los actores para volver a hacer de vengadores a los vengadores actuales por ejemplo a los nuevos por ahora como hay vengadores está todo grupo esparcido te diría que quedan Spiderman y Doctor Strange pues cuando hagan el que por cierto me da mucha curiosidad cómo van a unirlo todo para hacer supuestamente los nuevos vengadores y quiénes sean exactamente porque a ver cuando están muy despertados tenemos a los warians de la galaxia de la galaxia eso es que es de una película eso después ya no vuelve tenemos ahí por un lado tenemos a los Eternals por otro tenemos a Doctor Strange que sigue ahí acordándose de todo vengos de lo que sucedió con Spiderman ahí que lo tenemos aún en la tierra a Spiderman aunque nadie sepa quién es pero bueno por ahí está él tenemos también a Ojo de Alcón en su serie con el bicho que me tengo que ver tenemos a Hulk por otro lado a Hulk a Hulk tenemos ahora tenemos ahora pues a Shuri también a Iron Heard por allá hasta Pepper y a la hija por allá por otro lado están muy desperdigados están incluso más desperdigados que cuando empezó el UCM deberían empezar bueno es que sabes que está el doble final de la fase 4 pero no si claro entonces la fase 4 ha terminado así muy los superiores muy desperdigados sin ningún tipo de dirección hacia dónde ir ahora a ver si ahora con la fase 5 quizás ya se nos empiece la nueva iniciativa de vengadores ahí ya se va a introducir en condiciones a Kang ya se ve en el trailer que será el nuevo Thanos en el equipo principal que por cierto de S.H.I.L.D. tampoco hemos sabido nada ¿no? S.H.I.L.D. es que está medio desestructurada que yo sepa también también se han ido todos a la mierda el mundo ya no es lo que era y Nick Furia que está por ahí por el espacio claro claro también si si el mundo no es lo que era ah si eso es otra espérate la moda ha dicho que es un mutante si es un mutante es un mutante claro que si por eso tiene alitas de plumas en los tobillos ahora vuela ahora vuela ahora vuela ahora vuela joder bueno yo creo que ahora con la fase 5 ya se nos va a empezar introducir a lo que será al final de la fase 5 creo yo la nueva avengers 5 ¿no? nunca mejor dicho sí creo que eso es la fase 6 ¿eh? fase 6 ya se da creo que las dos que vienen de vengadores ya se da eso dura ya que dura un año y algo no, vaya no lo sé pero va a ir muy rápido demasiado rápido ¿se parece? que por cierto tenemos también al caballero luna por otro lado eso no me hemos dicho demasiado rápido a lo mejor pero es que entre series y películas el UCM va más rápido que nunca que es lo que se queja mucha gente y aguanta la saturación Wanda también está por ahí Wanda también está por ahí seguro que está viva sí, seguro ahora Clea visión visión también visión blanco también está por ahí están todos están todos desperdigados Thor Thor por su hija por el estación claro, claro como si hubiesen en plan como cuando yo qué sé coges coges un plato de garbanzos y lo tiras así flash por el monte y se van todos a tomar por culo en fin lo vamos a ir dejando por aquí casi 50 minutos me cago en la puta que hago una review larga pues eso algo más que comentar pues nada lo dejamos por aquí sí, que hemos llegado sí, hasta aquí solo una estragamos queridos solo una solo una pero muy buena sí, más emotiva de lo que son en serio sí, sí está bien está bien y la promesa de que Black Panther volverá la mujer sube y vuelve sí que la actriz ha tenido problemas con las vacunas y tal de COVID sí aunque haya por eso o qué aunque haya por eso la entiendo perfectamente ya han tenido quejas con eso lo entiendo perfectamente yo me puso las tres y me cago en la puta que mal lo pase tú te has puesto dos, ¿no? sí ahora, ¿lo ves? yo acabo como Tobey Maguire y este ha acabado pues como Andrew Garfield con tres y con dos pero yo soy increíble soy increíble pero eres un pringao soy amazing venga, gente chau 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 chau